...en la modalidad de Comparsa Juvenil y que nos llega precisamente de San Bernardo. Comparsa Juvenil que tiene la letra de Joaquín Pérez Gutiérrez, la música de José Luis Baena Robledo con la dirección de Jesús Peralta López. Ante ustedes la Comparsa Juvenil de San Bernardo por la vía. ¡Aplausos! Entende el cálculo, en forma de rey, y hasta su rey. ¡Aplausos! 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 Y aunque siempre es un realidad, solo es infrarso es la defiesa. Tu niño maestral naval, tu pasión puedes vivir, tu razón de fin. Y cambiando de sombra, tu pasión puedes vivir, tu pasión puedes vivir, tu pasión puedes vivir. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 que cuando crezca siempre es fuerte el pueblo de mano lo tengo marcado lo vio a la calle y lo suba el cambio dice gobierno que por buen camino va pero la uve inclusive cada vez más oscura buscando un primer trabajo que siempre larga el llegar y sin trabajar sin frotas y una miseria que te va a dar luego con el despedido que lloverá voto de la gente joven no hará promesa que no cumplirá y cuando es largo no es largo otros cuatro años se nos brilla de todo hasta cuando hay otra vez que votar Un caso me ocurrió para ninguna casería Trabajando yo por la vía Un hombre don sé que ya no me haces sobre la de no Si nada veía Me hace que mucho más Y pudemos probar que todos nos forman una paredita Lo que ya le decía Me pido a mi ciudad mía Y de hoy antes que no suban la barrera Tócame el pili pili Tócame el pili pili Un caso me suena bien Un caso me lo que me va a dejar Un caso me lo que me va a dejar Un caso me lo que me va a dejar Pero tu caminar Solo le haría Que la gente está en tu Toda sieks y me una Y yo aquí parto Trabajarto Trabajarto Trabajarte 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 Una cosa que a mí me parece genial es que es carnaval seco que los pito con una obligación por dentro de la población con falsita antiguo así la producción porque la tradición de amigos que no trae amargadito hay que ver con la nube, los precios de los piquitos porque ese no es buen dinero para ser solo solo un momentito que se puede arrancar, apetándonos de la patina dentro de este extremenido encarnado con moral en los cinco hijos con las arpegadas y los antiguas ¡Vamos, carnavales! ¡Vamos, carnavales! ¡Vamos! ¡Vamos, carnavales! 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 Enamorado como loco yo buscaba tu cariño pequeño de verdad ¡Vamos! ¡Vamos, carnavales! ¡Vamos, carnavales! ¡Vamos! Porque en el cuerpo encanto yo te quedé a cantar. Y te cante con vasos. Y te canta yo que arma de sopa. Y yo que arma. Y una guitarra española. Y una guitarra española. Y se unió para cantar un alma. Y te confía. Y en su brazo de perfecto. Dice que me quería. Dice que me quería. Y feliz de tu querer. Con feliz y ser mentira. Y inundó mi corazón. Porque así quedó sediado. Porque así quedó sediado. Nuestro amor. Viviré y hasta hace varios años. Y a su hogar. 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 Mi sentimiento, porque tendré que marchar Pero al final está quieto, para el fin de la natal Porque ha dejado de creerlo, me quedaré pa' cantar La paz y el cielo, por tu cosa no hace nada, yo voy a cantar Porque no sé que me he gobernado y en el cual no te voy a cantar Porque no sé que me he gobernado y en el cual no te voy a cantar Porque no sé que me he gobernado y en el cual no te voy a cantar Gracias.